Para deleite de paladares exigentes, el pasado 31 de julio abrió sus puertas el Quincho Restobar. Aromas y sabores de corrientes y por supuesto nuestra música. Buenas noches y gracias a ustedes por estar presente, por apoyar siempre a este tipo de emprendimiento. La verdad que surge de la tradición nuestra, surge después de haber visto y palpado lo que es la gente nuestra desde el Quincho o la parrilla en sí. Y ofrecerle desde acá a la gente también un poco de lo que es nuestra cultura, desde la comida, desde la música también. Y mostrarle también a la gente que nos viene a visitar, o sea el turismo en sí, poder mostrarle lo que el Correntino vive día a día y todo lo mejor que podemos servirle. Y hablando de servir, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué platos, con qué manjares se va a encontrar la gente? ¿Cuál es la idea? El 80% digamos de lo que vamos a servir es neta, neta y puramente comida nuestra. Puede ser chicharrón, que es lo que hoy estamos degustando, el enbaipú, que es una comida muy tradicional, la cazuela, el locro. O sea, tener todo, todo como para que la gente que quiera conocer lo que es nuestra comida, lo pueda degustar acá, desde acá. Y sin dejar de lado, lógicamente, lo que es la minuta, porque a veces la gente viene con sus hijos o gente que directamente no quiere probar. Así que la minuta también van a estar al servicio de toda la gente. Bueno, y la idea es estar abierto al mediodía, a la noche y también esperar no solo a los correntinos, sino también a los chaqueños que siempre se pasan a Corrientes, a comer algo y a los turistas, obviamente, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a estar al mediodía y a la noche. Y sí, la idea es mostrarle un poco a la gente que viene a visitar Corrientes también, desde la comida, todo lo que es tradición nuestra. Tener también nuestra música tradicional también acá, no solo allá en la parrilla. Y bueno, y al correntino en sí, todo, todo lo que podemos mostrar tal vez también a toda la gente que va creciendo y que por ahí no tiene, no tuvo la oportunidad de degustar este tipo de comidas que nos hace muy de adentro. Y bueno, al servicio puntualmente de todo el correntino, de todo el correntino. Y por último, obviamente, ¿dónde está ubicado el nuevo Quincho Resto Bar? El Quincho Resto Bar está ubicado por la calle Belgrano, puntualmente 1344 entre la calle Córdoba y Catamarca. Así que bueno, la gente que quiera probar toda nuestra comida, de la línea, o sea, todo lo que sea pescado, bueno, la comida tradicional que hace un ratito también te conté. Así que bueno, será bienvenido y ojalá que la puedan pasar bien. ¿Dónde duerme, dónde cae?